¡Hola! ¿Qué tal? Viajar con Hello es maravilloso. Y hoy yo me encuentro en el Bird Beach Club en Punta Cana. Bird Beach Club es un lugar perfecto para los niños agrandes. Con Hello puedo viajar en todo el mundo y me trata como estoy en mi casa. See you in my next adventure with Hello.